Que me tengo que dar la vuelta a la mesa para poder abrir la otra puerta. Esa más hace ruida. Noticias. Noticias. Me vacié la caja para poder poner la caja Ramón Téreo. Me acabo de enamorar. Pero a mí no estoy cansada de la vera de amor. ¡Buenos días, mis esenciales! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog. Digo vlog porque es mi intención. Es lo que voy a... Mira, acabo de encontrar... Es que le dije a Sofía por la mañana. Búscame turbante color beige. Lo tengo ahí colgado. Claro, nosotros buscándolo arriba y lo tengo ahí colgado en el terchero. Bueno, en fin. Da igual. Llevo un rato peleándome porque es que el otro día me llegó un paquete de... Pedí unas cosas así. Unas tonterías. Y pedí unas bolsitas de estas... Tipo de papel. Para... Para envolver las bolsas. Bueno, las bolsas que vendo y tal. Y son mucho más pequeñas de lo que yo creía. Pero creo que me valen. Y las estoy buscando. Estoy en día un rato... Abrí aquella puerta. Ahora para abrir esta tengo que dar la vuelta a la mesa. Que me tengo que dar la vuelta a la mesa para poder abrir la otra puerta. Es que yo de verdad lo que no me pasa a mí. En fin. Noticias. Noticias. Estoy súper contenta. Bueno, sabéis que estuve una semana ingresada por infección de olina. Cosas que dicen que es muy habitual cuando estás dando quimio. Y con sonda. Encima. Entonces, bueno. Estuve una semana ingresada hasta que no estaba todo perfecto. No me dejaron irme. Estaba yo ya... Negra. Negra porque... A ver. La verdad es que tuve fiebre muy alta durante cuatro días. Tuve fiebres muy altas. Y por eso dijeron de dejarme más días. Y nada. Yo estoy perfecta. Tuve cita ayer con el oncólogo. Estoy súper contenta. De verdad. Me dijo... El tumor se redujo al máximo. No hay tumor. O sea, los rastros que haya dejado. Y yo... Me quedé en plan... Que yo pensé que eso era imposible. Y me dijo... Pero hay que operar. Hay que operar. Hay que abrir. Y hay que limpiar todo eso para que no quede nada. Y yo... Vale. Bien. Hay que operar. Perfecto. ¿Cómo va esto? Y dijo... Pronto. Te tienen que operar pronto porque yo tengo que volver a Coruña. Yo tengo que volver a Coruña. Ingresar en Coruña. A medulares. Para hacerme rehabilitación de las piernas. Porque si no se me atrasa mucho. Entonces... Él me dio cita para su consulta. El 20 de diciembre. Con lo cual... Me dijo... En esta cita tú ya vas a estar operada. Puede ser un mes. 15 días. Perfecto. No le tengo miedo a nada. Y más sabiendo que... Es que ya... Que ya... Estoy fuera. Que estoy fuera. De verdad. Me dan ganas de llorar. Me emociono porque pasé mucho. Pasé mucho. Me emociono. Pasé mucho. En poco tiempo. Este año estoy deseando que... Que termine. Bueno. Me fui a tomar un café con una amiga. Y... Y había décimos de lotería colgados. Y... Le digo a la chica. ¿Tienes alguno que termine en 23 o en 24? Y me dijo. En 24. Yo... Genial. Porque fue el día... El día de San Juan. El día 24 de junio. No fue el día que yo volví a nacer. Le dije yo. Da un décimo de 24. Y... Y a ver. A ver se me da la vuelta de suerte. De verdad. A pensar. Es que pienso en todo lo que llevo pasado. Que fue mucho. Y que todavía me queda mucho. A veces pues eso. No obstante. Ahora voy a dar la vuelta. A ver si... Es que también tengo que ir a cuento con todos los ojos de chaquetones. Tengo ahí para envolver una blusa para la disfrutabox. Ay, para la disfrutabox. Como estoy más cansado. Tengo la caja de disfrutabox que os la tengo que grabar. Y tengo una blusa que vendí de... En vintage. Entonces tengo que empaquetarla también. Ya que yo lleno de chaquetones. Tengo que pedir más bolsas de tela. De esas de las que yo vendo. Porque sabéis que... Dono un porcentaje a la asociación contra el cáncer de mama. De mi zona. Y tengo que pedir más. Porque... Se venden muy bien. Muy bien. Además es por una buena causa. Así que... Nada. Voy a ver si consigo... Encontrar esas bolsas. Que os decía yo que eran pequeñitas. Y a ver. Aparecieron. Aparecieron las bolsas. Que son pequeñitas. Vienen cinco. Ay no. Cinco no. Diez en cada bolsa. Y doblando bien la bolsita de... De estas de tela de las que yo vendo. Se la doblo bien. La pongo aquí. Luego le pongo la pegatina de gracias. Creo que puede quedar uno. Mirad que pequeñitas son las bolsas. Pero... Las doblé. Bien. Las metí aquí. Les voy a poner la pegatina. Y... Voy a seguir. Luego tengo que paquetar la blusa. Que es una blusa súper súper... Bonita. Que me da tanta pena venderla. Pero es que... No le sirve. Es de mango. Y tiene unos vuelos aquí. En la manga. Me encanta. Pero no le vale. Esto yo se lo ponía con un peto. De pala negro. Ay, qué guapa estaba. Pero qué pena de blusa. Pero es lo que hay. Y luego a ver si os abro la disfrutados. No sé lo que trae este mes. Es que no mire nada. Lo voy a abrir con vosotros. Estaba escuchando unos audios de una amiga que además es seguidora. Que está en Cambridge. Amigas internacionales. Y mientras escuchaba sus audios. Porque tengo un WhatsApp web en el ordenador. Es súper cómodo. Porque así no gasto batería del móvil. Me estaba haciendo yo así. Este amago como de levantarse la silla. Es una forma de coger fuerza en los brazos. Entonces esos pequeños momentos en los que escuchas un audio de 5 minutos. Pues son 5 minutos que yo aprovecho y le doy a los brazos. Oye. Aquí se aprovecha el tiempo al máximo. Y ahora acabo de abrir la caja esta. Que os la voy a enseñar. Voy a coger el papel. A ver. Esta caja tiene un valor de 51,39. Traen cosas ricas. Cosas ricas que yo comería ya antes de que... Y por detrás siempre traigo. Mirad. Uno de los productos que viene es este. Que es una bebida. Sí. Y siempre te trae pues una receta para probar. A ver qué tal. No sé. Aquí lo veo tan bonito. A mí nunca me queda así. Yo no sé. Poster 2, jeratinas. Y esto es todo lo que trae. Y te pone los precios. Os voy enseñando. Vacía la caja. Para poder poner la caja a modo triple. Porque no tengo ningún tripo de aquí. Vale. Mirad. Trae vinagre de limpieza. De la marca Frost. Sabéis que la disfruta box cuando son productos de limpieza solamente trabaja con esta marca. Porque son biodegradables. Son ecoeficientes. Y la verdad es que va muy bien. Muy bien. Os voy a decir. El precio de este. A ver. 2,85. Pero esto pesa. ¿Cuánto? Un litro. Pues un litro de vinagre de limpieza. Pensaba que no tenía memoria. O sea que no tenía espacio. Pues anda que tengo un iPhone de 256 gigas. No sé yo. Bueno. La verdad es que yo los vídeos que hago luego me quedan en la galería. Y la verdad es que los puedo borrar. Porque los tengo en YouTube y ya está. Vale. Esta bebida. Que es la que os enseñaba yo. Que podíamos hacer una receta. Es bebida sabor cacao. 2,59. Y pone. Ofrece bebidas y fermentados a partir de clara de huevo. Una nueva categoría de productos alternativa al mundo lácteo y sus variantes vegetales. 0% de lactosa ni azúcar añadido ni nada de nada. Ni gluten ni grasas ni nada. Pues habrá que hacer algo con esto. No sé lo que. Alguna receta habrá que hacer. Igual me animo a probar. No voy, niña, este vídeo. A probar la que viene. Snacks de jamón. Esto va a ser frío para alcoholes. Me va a venir muy bien. 1,99 cada uno. El jamón mezclado con frutos secos. O sea que eso tiene que estar. Tiene que ser súper saludable. Un aperitivo de vermut. Y esto yo en mi caso no se consume. Así que no sé. Yo entiendo que son dos bebidas. Entiendo que son de proteína. A ver qué pone aquí. 15 calorías por botella. Es apto para la dieta keto. Y no contiene azúcar. Pero es que tampoco viene el sabor. Bueno, esto que lo prueben las niñas. A ver creen. Esto que no falte. Con un cuchillo con funda. Que yo ya tengo uno. Son súper cómodos. Sobre todo cuando vas a la playa. O vas a algún lado. Y llevas fruta de esta que tienes que pelar. Y dices tú jolín. Llevar un cuchillo o tal. Pues este lleva funda. Y no corta. Va muy bien protegido. Pues ave creen de carne. Qué guay. Este tiene un precio de. 1,89. Esa es la crema hidratante de día. Que estuve leyendo ahí. Que viene con súper alimento. ¿Cómo lo llaman? Crema de día. Con súper alimento de fresa y vitamina C. Esta crema. Ah, bueno. Bien cerrado. Yo consumo estas cosas. Yo las gasto. No las regalo. Es pequeñita. Parece una crema de manos. Pero no. No las regalo. Cereales. Que además tenía ganas de probarlos. Granola con avena. Y tiene. 30% menos de azúcar. Lo que es saludable. Y viene. No viene hasta aquí. Pero bueno. Chocolate ley. Chocolate negro. Es chocolate negro. Sésamo tostado al punto. A mí el negro no me gusta. Así que este lo voy a regalar. Porque en mi casa. Porque en mi casa. El chocolate negro no sé. Y esto. Bueno. El chocolate. Tiene un precio de 2,99. Luego viene esta. Barreta de kilos. Que viene como regalo. Es una barrita. Que está para Sofía. Para el cole. Vale. Y esta es la caja de la Disfrutavos. De este mes. Que a mí no me gusta mucho regalar. A mí no me gusta mucho regalarme. Con las cajitas de la Disfrutavos. Porque. Estaréis cansados. A lo mejor se os hace pesado. Bueno. Dejadme en un comentario. Por favor. Si se os hace. Pesado. Es que enseñe producto por producto. Y todo. Porque si no lo puedo hacer. Es enseñarlo como más rápido. O sea. Desmontar la caja. Y enseñaros así por encima. Que a lo mejor. Pues no lo sé. Bueno. Voy a recoger todo esto. Y voy a seguir un ratito en el ordenador. La verdad es que. Luis salió a CRK. Y yo estoy en casa. Y digo. Me voy a poner al ordenador. Pero es que me veo. Cada vez que me veo estas uñas. Claro. Con el tratamiento. Con la quimio. Y todo eso. No me dejan. Pintarme las uñas. Ni nada. Y ahí ya fui al oncólogo. Y no me acuerdo. Preguntarle si podía ya. Empezar a pintarme las uñas. La verdad. Me tarda. Me tarda verme las uñas arregladas. Me tarda. Que me vaya creciendo el pelito. Que lo he tenido por aquí. Por detrás. Ya vi que alguno tenía ya. Un poquito larguito. Dije. Mira mami. Ya me está creciendo el pelo. Y a ver. Me tarda que me crezca un poco el pelo. Porque además. Aunque no haga frío. Si no tengo un turbante puesto. No te frío. No te frío a la cabeza. Entonces. Estoy siempre. Pues con el gorro. Ahora en invierno. Me tocará poner los gorros. Con el pomponcito encima. Los gorros de invierno. Pero bueno. Espero que pronto. Me empiece a crecer. Y no sé. Porque mucha gente me dice. Que una vez que. O sea. Que te sale. Que cuando te lo rapas. Ay. Que me va a dar el lipo. Que cuando te lo rapas. Que te nace después más fuerte. Incluso. Y diferente. A como lo tenías. No sé. A mí me da la sensación. De que me va a salir más ruido. De lo que tenía. Pero bueno. Yo veo fotos mías. De como lo tenía. Que me encantaba. Y me encantaría volver a él. La verdad. Pero bueno. Mira. Ahí está la plantita creciendo. Y tengo ahí. El bambú. Que le tengo que cambiar el agua. Tiene el agua oscura. ¿Cómo le voy a cambiar yo el agua? Con mi sita de ruedas. Tengo que decírselo a las niñas. Esas son tareas fáciles. Que pueden hacer las niñas. Sin cargar a Luis. Luis la verdad. Es que ahora mismo. Lo noto con mucha carga. Lo noto cansado. Lo noto preocupado. Lo noto raro. Porque el pobre está. A full con todo. Entonces bueno. Hay tareas pequeñas. Como lo de cambiar el agua. El bambú. Que solo hacen las niñas. Igual que tender la ropa. O doblarla. O recogerla. O poner y recoger la mesa. Son pequeñas cosas. Que las niñas pueden hacer perfectamente. Y sacar de trabajo a su padre. Porque ahora mismo está. Saturado con todo. Ahí viene el pobre cargado de la compra. Ya guardado. ¿Qué guarda ceña de despensa? La leche. La leche. Y ahora nada. Confío un poquito. ¿Qué pillaste? Un poquito sí. Un poquito de todo. Sí. Un revoltillo. Unas galletas. Por lo que estoy viendo. Café. Té. Manzanilla. Esto es café. Unas hamburguesas. Pan de hamburguesa. Por ahí debajo no sé qué veo. Es una fruta y verdura. Bueno ya que llegó Luis. Voy a empaquetar la blusa. Uy que se me cae. Porque yo siempre le he hecho una gotita o así de perfume. Así por encima. Me gusta mucho que la persona que cuando abra el paquete tenga esa sensación que le huela rico. Aunque la prenda vaya limpia. Pues un poquito de perfume. Y este perfume en concreto estoy metiendo online. Que os lo pongo siempre. El link en la cajita de descripción. Son perfumes originales con un 20% de esencia. En vez de un 8. Vea como todo se le dice. Tiene un catarro el pobre. Y este es... A ver si lo veo... No lo foca. Este es el Ignotic Poison. Yo no soy muy mala con el inglés. Así que nada. Le eché un poquito y ahora lo voy a empaquetar. Bueno así es como queda el paquete. Y luego aquí le ponen la pegatina que tengo que llevar... Tengo que ir a la librería a imprimirla porque es que yo no tengo impresora. La pegan aquí, escanean el código y lo envían. Así es como se vende en 20. Nuestro almuerzo de hoy son unos filetes que nos habían sobrado. Empanados. Con patatas. Y ensaladota. Una ensaladota de... Bueno creo que no he llegado mucho. Ya lo he hecho hoy. Ya me ha dejado. Tremenda pastilla. O sea es que para tragar esto... Estoy por partir a la mitad y tomármela en dos veces. Porque... Claro. Claro me dicen. Sí yo creo que va a ser lo mejor. Porque es que es enorme. Bueno esta es la musicilina. Es el antibiótico. Pero mira para ahí. Por favor. La voy a partir. A ver si lo he hecho así. Ahora. Así dos trozos. Pero mira. Parece... No sé qué parece. Estamos mirando. Un juguete para mi sobrino que está de cumple. Está mi madre ahí mirando. A ver qué encontró. Es que esto son todo metralletas, milosaurios. Este camión. Luis dice que mejor un camión. A ver el camión. Un camión de este tipo de excavadora. ¿Te gustó ese? El ese. Vale. Luis ya se puso cómodo. Ya se puso cómodo para mirar, para buscar. Tiene ahí varias opciones. No sabe qué comprarle al niño. Sí. Sí. Parece muy pequeño. Parece muy pequeño. Él no va a ir a usar. Hay que ir mirando otra cosa. Ah, yo. Ya sé lo que llevo. ¿A qué? ¿Qué? Aquí está la. A ver. Pues vale. ¿Eh? Eso además hace ruida. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Sí. Mira, a ver. Me acabo de enamorar. Pero mira qué calcetines de Navidad tan guays. Este. A mí me gusta mucho este. Estes. Y estos. Son chulísimos. Y da una de la talla. 66 a la 43. Pero es que no tienen el precio. Pero no puedo mirar. Y con esta cena. Que una vez a la semana. Hacemos hamburguesas en casa. Pues voy a despedir este vídeo. Así que nos vemos en el siguiente. Bye.